Meta es una plataforma que se innova constantemente, cambia constantemente, no porque quiera hacernos la vida difícil, porque muchas veces no viene a pensar eso, ¿no? Si algo funciona, ¿por qué tiene que cambiarlo constantemente? El problema, chicos, es que Meta es también un proyecto que tiene que afrontar un enemigo virtual, que es el mercado. Entonces, cuando Meta cambia algo, es porque el mercado cambia. Entonces, se tiene que acomodar, se tiene que alinear. Si el mercado, en alguna forma, y cuando hablo del mercado, hablo, por ejemplo, de las últimas, la rigidez de las políticas de privacidad en Europa, los cambios del IOS 14, cuando hay cambios grandes, la plataforma viene damnificada, viene penalizada y tiene que modificarse. Entonces, tenemos que estar siempre con este punto, ¿no? Que Meta cambia porque el mercado cambia. ¿Y a qué me sirve entender este concepto? Que mi negocio, mi estrategia comercial, también tiene que cambiar. Si vuestra forma de vender no ha cambiado nada en los últimos dos, tres años, o no ha cambiado totalmente, significa que algo no está funcionando. Porque nada funciona igual, sobre todo cuando hablamos de ventas por internet, chicos. Nada funciona igual. Créanme, de año en año las cosas cambian. Primer cambio. Yo hablaría del primer cambio que hemos visto ahora, que ha sucedido ahora en Meta Ads, que es el cambio del público advantage. Augusto, ¿qué cosa nos habla sobre este aspecto? El público advantage es el público que hoy en día, que hace poco, hace tres veces atrás, se llamaba público amplio o empezó así. Hoy en día se llama público advantage potenciado con inteligencia artificial que logra entender quién es tu cliente ideal. Augusto, ¿y cómo lo entiende? Ok, me puedo fiar de lo que me dice Facebook, pero ¿cómo lo entiende que efectivamente me va a buscar o me va a identificar a mi público correcto? Si yo dejo hacer todo a Meta, de repente dándole también aquí coordenadas de una edad mínima y sexo. ¿Cómo hace entenderlo? Muy simple. Como bien sabemos, Meta logra memorizar todo de nuestra cuenta publicitaria. Meta logra identificar los clientes que efectivamente de repente nos han comprado en el tiempo y toda esta información Meta lo tiene registrada. Hoy está utilizándolo para poder usarlo a favor tuyo. Ok, es ahí donde entra en juego esta inteligencia artificial. O sea, va a ver lo que ha hecho tu cuenta publicitaria hasta hoy y va a identificar las personas que de repente han interactuado correctamente con tus propuestas comerciales. No solamente eso, va a ver lo que está sucediendo en el mercado. Como bien sabes, hoy te presentas con una propuesta de un producto, seguramente en el mercado hay otras empresas que están buscando, que están haciendo una propuesta comercial muy similar a la tuya. Y la inteligencia artificial entra en juego también acá. Ok, va a ver lo que está sucediendo con esta cuenta publicitaria y prueba un poquito, agarrar información para donártela a la tu acción, a la tu campaña. Tú me dices, Augusto, ¿funciona o no? Yo he tenido la oportunidad de poderla probar con diferentes clientes. Ok, tenemos una agencia de marketing, de hecho, seguimos diferentes clientes y en todas las estoy usando y de hecho estoy obteniendo buenos resultados. Aquí también no me queda que empujarte a ti también a probarla y a medir los resultados. Vamos a segundo cambio. El segundo cambio es esta famosa geolocalización. Geolocalización. Hoy en día, pero Meta, gracias a su inteligencia artificial, ha logrado llegar a la conclusión que es mejor que tú le des a ella misma todas las personas. Ok, todo Lima. No interesa que sean personas que viven o no viven. Será su inteligencia artificial que se pone en juego también aquí para identificar quién entre todos estos podrían ser clientes que podrían estar interesados a tu propuesta comercial. Y si son solamente personas que viven en esa área geográfica, pues el algoritmo y su inteligencia artificial estarán en grado de identificar específicamente a estas personas. Entonces, entre comillas se puede decir que nos ha simplificado. Y aquí también, gracias a toda la historia que tiene tu cuenta publicitaria, gracias a todas las conversiones que han hecho sus campañas hasta el día de hoy, pues logra identificar también a eso, gracias a eso, a las personas que te interesan específicamente como público objetivo. Y les presenta solamente a estas personas tu propuesta comercial. Entonces, ya no está la posibilidad de poder elegir personas que solamente viven en esta área geográfica o que de repente están interesados en esta área geográfica pero que no viven. Ya no está esta opción disponible. Ahora hace todo el algoritmo, pone a disposición su inteligencia artificial para que sea él efectivamente a identificar a estas personas. Y lo está logrando. Así que es una promesa que la está cumpliendo y la está haciendo. Sí, esto era más que todo para bajar el nivel de alarma, ¿no? Porque con este cambio muchas personas se han alarmado totalmente diciendo, bueno, ahora con esto no podemos... No, chicos, acuérdense siempre de un principio, ¿no? El objetivo de Facebook, de Meta, con ese instrumento Meta Ads, es el de ayudarlos a generar más conversiones y de mejor calidad. Y el tercer cambio, y pienso que es el más importante, es el tema de la comunicación. El tema de lo que también se conoce como creatividad, ¿no? Expliquemos cuánto hoy la creatividad, la comunicación en tu anuncio publicitario se ha vuelto algo determinante. La comunicación comanda, ¿ok? Es la primera herramienta que encuentra Meta para optimizar tu campaña publicitaria. Es verdad, la inteligencia artificial lo ayuda, gracias a las conversiones que también tiene tú o ha tenido tu cuenta publicitaria, el algoritmo logra tener ya información. Entonces arranca, no en primera, arranca en cuarta quizás. Pero es la comunicación en sí quien le da los primeros pasos. Ok, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de crear un contenido que comunique correctamente, semántico, lo llamo siempre yo, ¿no? Que sea claro, directo, que llame la atención solamente de tu público objetivo. Cuando digo que tiene que haber una comunicación clara y estoy vendiendo un curso, pues se lo plante en primer plano. Curso de estética facial. Estoy seguro que llego al público correcto. Si tú estás buscando un tratamiento facial y ves el texto curso, a ti no te interesa. Tú de repente haces, de repente, el social media strategy como yo. Ok, yo no quiero hacer un curso de estética facial. De repente quiero hacerme un tratamiento así, pero si veo curso, me alejo automáticamente. No le doy importancia y sigo adelante. Que es a lo que sirve también la publicidad, ¿no? Porque la publicidad no sirve solamente para atraer clientes. Sirve, sobre todo en Meta Ads, sirve para alejar clientela que no son personas que a nosotros nos interesa. Alejar personas que no están interesadas específicamente al producto o servicio que estamos proponiendo. Entonces, es doble función la publicidad. Y este concepto les puede servir para poder crear anuncios que funcionan. Este anuncio, chicos, que les estoy mostrando, es solamente una de una serie que hemos creado para este cliente a través del cual ha logrado multiplicar sus ingresos hasta 250 mil dólares mensuales. ¿Por qué? Porque el anuncio tiene que responder a todas aquellas preguntas que normalmente el cliente te escribe por WhatsApp. El precio es fundamental en los anuncios publicitarios, que sean claros. Lógicamente tiene que haber también una llamada de escasez, limitación, cupos limitados. Y hasta abajo también respondemos a otra pregunta. ¿Hacen por si acaso pagamentos en parte? Sí, ofrecemos planes de financiamiento. Entonces, cuando tú lanzas un anuncio como este, cuando un cliente hace clic, es un cliente altamente interesado. Ahora lo has visto, ahora tienes esta información. Así que agarra un producto tuyo, un servicio tuyo, y prueba comunicarlo en este modo. Estoy seguro que vas a obtener óptimos resultados. Como les estaba diciendo, en el taller veremos todo esto y veremos el proceso completo. Desde la creación del anuncio, que es, como les decía, es ese 20% que fundamentalmente da hoy el 80% de resultados, hasta la creación del proceso de venta, la optimización, la conexión con el cliente emocional fundamental, y por último veremos la parte de la expansión. Es todo un proceso que hoy se tiene que hacer. El reto final, si quieren realmente escalar a largo plazo, es el de crear un sistema, un embudo, que les permite, por una parte, de abrir la puerta principal y atraer un montón de clientela, pero cerrar las puertas al final para que el cliente no se vaya fácilmente. Es lo que hoy funciona en el mercado y lo que les mostraremos en el taller embudo secreto. Y también haremos ver algunas entrevistas a los emprendedores que estamos siguiendo con la agencia de marketing, que confirmarán toda esta estrategia puesta en pie. Chicos, nuevamente, inscríbanse, www.embudosecreto.com. Habían todavía más preguntas, pero lamentablemente no podemos responder a todos. Les mandamos un fuerte abrazo y esperemos lógicamente de verlos en el taller del 26 y 27 embudo secreto.